Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bueno amores, pues vamos a seguir en el DLC en el capítulo anterior del DLC conseguimos la nueva herramienta el reloj de arena, que está chulísimo también os he enseñado en el vídeo anterior a este cómo se puede utilizar aquí y en el valle también pero vamos a ir haciendo las misiones antes de seguir avanzando que nos quedamos en que conseguíamos el reloj de arena y por lo tanto arreglamos un puente que había destruido para poder llegar al siguiente bioma pero tenemos muchas misiones antes de poder no sé si antes de poder ir allá, o sea yo supongo que ya podré ir pero quiero ver primero si voy haciendo estas misiones ¿vale? a ver, vamos a ir a misiones vale, a ver, tenemos las de historia que tenemos la de Jafar que es adelantarnos, o sea, entrar adentrarnos en la selva salvaje y en las dunas pero vamos a ir primero a las otras esta de Miki que dice Miki parece entusiasmado por algo que ha descubierto en la isla de la eternidad quizá deberías hablar con él Miki tiene algo que quiere enseñarte habla con Miki vale, tenemos esa y también tengo de Merlin tengo esta que tengo un vial que le tengo que dar que decía Jafar te dijo cómo usar tu reloj de arena para encontrar tesoros perdidos y canalizar la neblina pero puede que Merlin sepa más sobre él y la neblina que puede canalizar tendrás que hablar con él para obtener respuestas vale, Merlin debe de saber más sobre la magia de este reloj de arena habla con Merlin vamos a hacer primero la de Merlin ahí no la he anclado, voy a anclarla esperad un momento y luego vamos con Miki ¿vale? a ver, Merlin estaba por aquí lo voy a buscar y hablamos con él vale, aquí lo tenemos a ver ah, Laurita en el momento preciso como de costumbre he estado explorando la isla de la eternidad y es... es... bueno, es una maravilla tanto que estudiar aquí y tanto que descubrir me alegro de que estés contento jaja, sí esa es la maravilla de la felicidad una vela cuya llama nunca se extingue sin importar cuándo se comparta oh, y hablando de compartir ¿has descubierto algo sobre la isla de la eternidad que quieras compartir conmigo? de eso quería hablar contigo estoy aprendiendo cómo funciona este reloj de arena real pero lo que me gustaría todavía más es aprender más cosas sobre este lugar ah, sí el reloj de arena real todo un golpe de suerte que lo hayas encontrado no tengo ninguna duda de que nos ayudará a descubrir todas las maravillas de esta isla verás la neblina en tu reloj de arena le permite arreglar lugares en los que el tiempo se ha... bueno supongo que se podría decir que se ha roto sigue usando el reloj de arena real para obtener más neblina y poder así descubrir más sobre esta isla ahora, la neblina parece estar conectada tanto con el uso de reloj de arena como con el cuidado de la isla de la eternidad vale para encontrar más neblina seguiré decorando y limpiando la isla eso es usar tu intelecto y presumo que también has empezado a descubrir la magia de las mesas curva tiempos solo un poco pero me encantaría saber más bueno no hay mejor manera de aprender que experimentando toma a ver que me das pero yo tengo un vial para darle ¡ay! me ha dado una una mesa curva tiempos descubrí esta mesa curva tiempos curva tiempos mientras exploraba la isla en ella había ecos de objetos que en algún momento estuvieron aquí en la isla de la eternidad si examinas la mesa curva tiempos verás como construir esos objetos con materiales que encontrarás utilizando el reloj de arena estoy deseando ver que tipo de magia haces vale pero a ver es que yo tengo aquí a ver ahí porque se me pone ah para que lo ponga pero yo ahora no lo quiero poner un momento un momento mirad ¿veis? tengo una muestra de Merlin esta muestra es crucial para el experimento de Merlin y no sé de qué es no tengo ni idea a ver coloca la mesa vale pues voy a colocarla va a ver la voy a colocar aquí pero hay una hojita de estas de de la gobernanza a ver yo supongo que la mesa también se vendrá al valle a ver que dice Eva y yo descubrimos este extraño reloj de arena la arena de su interior está brillando vale muy bien a ver vamos a quitar esto de aquí el cobre vale lo que os decía cuando yo me vengo aquí del valle se me viene también mi mesa de creaciones y yo supongo que la curva tiempos también se vendrá no lo sé pero bueno vale ya está puesta y ahora que utiliza tu reloj de arena para buscar las piezas que necesitas a ver usa la mesa curva tiempos para fabricar muebles pero yo ya tengo eh esperad un momento a ver eh que es lo que tengo que hacer aquí nada misión tampoco me sale nada a ver muebles ah mira ah ostras todos esos muebles tengo que hacer o con uno que haga ya va tirando millas a ver cinta para correr antigua estantería de vinilos antiguo vamos a hacer esta venga vamos dale vale ah vale con uno ya era no vale vuelve con Merlin pues venga vamos a buscar a Merlin que antes lo tenía aquí pero se me ha ido volado vale está aquí en el pocito vamos a hablar con él ajá lo has hecho estás construyendo con tu reloj de arena y las mesas curva tiempos bien he hecho Laurita diría que es casi como si estuviese redescubriendo el pasado con cada cosa que construyes emocionante ¿verdad? como si estuviese haciendo arqueología con magia exacto oh y hay otra cosa que he descubierto la neblina en tu reloj de arena no es solo útil para arreglar las grietas temporales por la isla también puedes usar la neblina para hacer que tu reloj de arena sea más potente oh seguro que si lo haces descubrirás más cosas que crear pero para entenderlo todo hace falta más investigación te tendré al tanto si descubre algo más vale bueno pues esta ya la tenemos solucionada vamos a ir a la de Mickey que también nos lo marca voy a buscar a Mickey a ver que es lo que nos tiene que dar Mickey aquí está me están mareando de una manera oye Laurita he estado explorando la isla de la eternidad y he encontrado algo que creo que te gustará un montón de pequeñas estatuas son piezas de un juego de mesa al que solíamos jugar en el valle oh que divertido si es una pasada el juego se llama revuelve monedas y era una de nuestras cosas favoritas que hacer con nuestros amigos que necesito para jugar vaya aquí tengo cinco piezas para ti ay que chuli ostras son piezas de ellos como mola ahora podemos jugar vale entonces el revuelve monedas consiste en mover piezas por el tablero para intentar conseguir monedas cuantas más partidas ganes más piezas consigues y todas las piezas se mueven por el tablero de manera diferentes mmm que más oh a todo el mundo aquí le encanta el revuelve monedas así que juega con todos tus amigos avísame si te apetece jugar una partida y no te preocupes aprenderás las reglas enseguida cielos hace siglos que no juego a revuelve monedas estoy deseando enseñarte vale ya se me ha quedado pillado ahora que se había quedado enganchado vale entonces ahora que pasa que yo le tengo que dar a él para jugar o como va esto a ver un juego de monedas vale que debería hacer bueno no te desanimes por no haber ganado todavía colega el revuelve monedas es sobre todo diversión pero a ver me ha dicho pero voy a mirarlo a ver si lo tengo por aquí a ver gana una partida de revuelve monedas contra mickey mouse habla con mickey y elige revuelve monedas de su menú de diálogo para jugar ah vale a ver vamos a hablar con él a ver aquí vale 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 va a ser genial a ver primero elige cinco piezas con las que jugar al principio de la partida cada jugador elige cinco piezas que llevará al tablero cada pieza tiene características diferentes así que elige con cuidado ostras vale y ahora que hago elijo vale pero yo tengo las cinco que tengo no tengo más a ver pato donal condiciones de juego ninguno puntos de entrada esquina movimiento tres hacia los lados o como va esto bueno va este es la primera vez o sea no se como va este igual movimientos es lo mismo no salto te mueves directamente hasta la casilla objetivo ignorando todo lo que haya en el camino vale y este no me pone más nada elijo los tres listo o sea los tres los cinco tienes cinco turnos para conseguir más monedas que tu rival las monedas se obtienen en cuanto una pieza aterriza en su castillo puedes colocar una de tus piezas en el tablero según su punto de entrada sobre otra de tus piezas para sustituirla mueve todas las piezas en el tablero yo no estoy entendiendo nada yo creo que esto lo iremos viendo según vayamos jugando a ver ya he conseguido monedas no o que es que no se como va esto a que coloque la pieza aquí está bien no estoy entendiendo nada de verdad o sea a ver seguro que quieres no 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 espérate vamos a ver es que ahora no tengo ningún no entiendo nada atrás pieza de ajedrez a ver ah vale espérate vale esta y ahora coloca la pieza ah vale ostia será aquí no jajajaja vale vale y la tengo que poner donde me dice y ahora que tengo que hacer es que no entiendo nada a ver no puedo ahí tiene que ser aquí ah vale joli pero es que no estoy entendiendo nada os lo digo ah el rival ostras cual elijo te mueves directamente hasta la casilla vale pues vamos a elegir este tengo que ponerlo aquí vale ahora ya si lo he entendido eh y nos vamos a venir aquí no espérate leñe hay vale 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 ya le voy pillando el tranquillo vale y ahora lo puedo mover otra vez no espérate jolín a ver vamos a coger esta ah vale con esta vale vale jolín macho vale el otro me está enganchando ahí piezas y esto es para conseguir moneditas pero me las está cogiendo el otro vale vamos a coger a mickey mickey puede salir de cualquier lado no sé si aquí a ver espérate como se movía aquí no solo puedo mover una no puedo mover más no entiendo nada ahora tengo que mover con otro vale muevo con otro ok vale ya la muevo con este y este pues vamos a ir ahí vale ya le voy pillando el tranquillo es un poco de esta manera pero bueno vale vale o sea se trata de ir pillando bueno ya está puedes tener un máximo de tres piezas en el tablero al mismo tiempo vale añade una pieza sobre otra mientras juegas para sustituirla omitir colocar una pieza este turno vale bueno más o menos lo voy entendiendo pero si yo ya tengo estos tres a ver omitir y vuelvo a salir con cual tenía que salir primero con este ostras mira aquí venga vale y ahora salgo con mickey mickey a ver mickey vale es que hay que ir fijándose en ahora donald a ver vale y donald lo vamos a mover porque aquí no vamos a poder pero luego si vamos a ir a ver si no me lo quita mini esas partidas son muy largas como va esto por favor vale a ver ahora que hago vuelvo a omitir vale y salgo con donald vamos a coger esto ah vale puedes coger más vale vamos a ir a por esta vale y ahora con mickey ya le voy pillando el tranqui más o menos que claro no jugo a mi vida yo a esto vale que nos pasará a todos digo yo vale ahora le toca el turno a la máquina o a mickey vale a ver a ver que nos dice jugar con todos los vecinos todos los días para conseguir puntos de clasificación y conseguir nuevas piezas vale ok los vecinos pueden mostrarse entusiasmados por jugar contigo esto da más puntos de clasificación y de amistad vale puntos de clasificación abandonar ya hemos jugado una vez ya vamos a ver para ver como iba pero ya está bien vale vale se supone que ya está no a ver vamos a ver la misión es que la vamos a anclar porque a ver gana una partida de ah tengo que ganar tócate la nariz habla con mickey y elige a ver es que no voy a poder ganar yo no sé como va esto madre mía bueno voy a intentarlo a ver amores he jugado como 4 o 5 partidas pero me quedo siempre a una moneda o dos ya haré esto eso es para jugar a ratitos muertos tal a ver no está mal pero bueno si pillándole un tranquillo es como una especie de ajedrez porque tienes que ponerte entre medias para que no pase el contrincante a coger las monedas y tienes que coger tú también cada pieza tiene unos movimientos pero vamos que te a la que juegas dos tres veces ya le vas pillando el tranquillo si tenéis alguna duda me lo podéis preguntar en comentarios y yo os lo voy diciendo porque vamos a seguir porque es que esto si no me puedo pegar aquí toda la tarde a ver vamos a misiones y vamos a coger otra esta es de historia pero ya la haré os digo esto tiene que ser tranquilamente a ver a que nos dice Gilito que también es de aquí de la isla gilito mapato tiene algunas ideas de cómo podría mejorar la economía de la isla de la eternidad bueno esto seguramente que será de ponerle su tienda gilito mapato quiere darte algunos consejos sobre la economía de la isla de la eternidad habla con él pues venga vamos a buscar a gilito y hablamos con él vale no lo tenía aquí pero lo he traído con lo del mapa lo nuevo que hay en el mapa para activarlos saludos un jardín en el desierto no construye el valle del olvido el que el que el que construye el valle las tierras olvidadas esto no esto a ver un jardín esto que es la ahorita justo en el momento adecuado porque tengo unos cuantos consejos para ti acerca de cómo darle un empujón a la economía aquí en la isla de la eternidad tienes un momento pues claro por eso estoy aquí venga bueno la isla de la eternidad está hasta arriba de variedades de cultivos en los que ganar dinero si los plantas y conviertes el desierto en un jardín estarás nadando en monedas estrellas en un abrir y cerrar de ojos ostras te recomendaría que empezases plantando apio brécol y repollo es posible que tengas que ayudar a Goofy a establecer un puesto en las dunas para conseguir las semillas para el brécol y podrás comprar semillas de repollo suyas si le ayudas a instalar su puesto en la selva salvaje además con el bonus añadido que si cultivas esas semillas seguro que te lo compra todo gracias es una idea genial no es nada complicado mientras tanto seguiré pensando en otros negocios más rentables por la isla para que puedas invertir en ellos vale de acuerdo entonces a ver vamos a mirar porque seguramente estarán misiones desbloquea los puestos de Goofy en la selva vale pues entonces nos tenemos que adentrar vamos a ir vamos que no hemos ido todavía a verlo como son las dunas y la selva salvaje venga vamos venga pues vamos a adentrarnos por aquí a ver que nos encontramos ostras hay dos caminos ¿no? uno va para abajo y otro va para arriba ¿cuál cogemos? ah por aquí espera a ver ¿por aquí se puede pasar? ah no no se puede pasar vale 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 venga pues vamos para arriba oh ostras ¿esto que es? vamos a ir cogiendo cosas y a esto a ver vamos a ver que será de la gobernanta a ver que nos cuenta ahora confiaba en mi madre pero esa confianza puede haberse perdido fuera en este mundo inmenso ¿cómo voy a seguir adelante? en cierta manera sola y libre suena como un nuevo comienzo ¿cómo será ahora mi vida a partir de este momento? uy es como esto será de de Rapunzel oh o sea que nos la vamos a encontrar por aquí vamos a ir limpiando esto un poco que así conseguimos cositas uh hay plantas carnívoras aquí y todo mirad es una planta carnívora como mola a ver eso ya lo exploraré yo un poquito pero bueno para ir viendo lo que hay ostras que chulada aquí que hay otra cosa estas cosas que hay aquí que son esto que es a ver porque es que brilla flor misteriosa que raro parece como si alguien las hubiese dejado caer hay un par de mechas de cabello largos y rubios ay son las las flores que lleva Rapunzel ostras y esta gacho flor madre mía que digo que son las flores que llevaba en la trenza Rapunzel a ver aquí esto que es recoger no se creo que es a ver que es ah vale de esto ya tengo yo canelita vale bueno aquí tenemos uno de los puestos vamos a a ponerlo uy ahí brilla algo esperar un momento un momento vamos a examinar que no he dicho nada del sitio pero esta super chulo tambien eh a ver bueno seguimos con lo de Rapunzel a veces eres inocente a veces no cambias facilmente quiero ser asi no eso no rima osea que esta contando ahi un verso o algo una cancion no lo que parece venga si vamos a apagar porque si no nos da aquí la vida bueno le voy a hacer todas las mejoras que asi lo tenemos completo que no me acuerdo que me ha dicho que necesitaba lo que estoy viendo es que aqui tambien se nos repiten algunas frutas que ya tenemos en el valle osea tenemos nuevas frutas no verduras perdon pero el tomate por ejemplo ya lo tenemos en el valle abajo estoy viendo como una zanahoria pero es diferente no en la la bolsita no se vale a ver ya hemos restaurado este y ahora tenemos que ir a las dunas no ay mira por aqui seguimos viendo voy a seguir cogiendo las no se si habran mas a ver voy a mirar bien no 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 vale voy a seguir investigando por aqui mira que hay otra vale aqui tenemos mas canela los vecinos lo que veo es que van aqui como pedro por su casa osea ellos se vienen paca y se ponen ahi a liar la parda osea les da igual todo vienen pa todos lados ahi mira tenemos un pozo ahi tambien tambien lo voy a activar porque luego me va a venir bien para poder venir directamente voy a activarlo a ver venga dale si venga gastar pasta he tenido que poner ahora cultivar calabazas otra vez porque el monedero esta disminuyendo uy alli hay alli hay un cofre pero como narices paso yo para alla ah que no se puede no ya estamos con los bloqueos a investigar por 4000 de neblina esperate claro es que yo no se uy si aqui hay otra de esas de flor esperate vamos a ir siguiendo por aqui vamos a seguir esto a ver a donde nos conduce a ver aqui podemos pasar no si vale uy hay un monton esperate por aqui hay mas uy aqui hay otra ah mira que hay un cofre a ver ah bueno son moneditas bueno nos viene bien que estamos gastando mucho a ver ay eva que bonita es tambien tenemos misiones con ellas que yo supongo que serán de amistad a ver que nos dice ahora yo tengo mas experiencia me dijo ante mi inocencia he pasado tanto tiempo con sus palabras en mi interior deberia escuchar a mi corazon pues eso la serenata que nos la esta pegando aqui pero bien a ver vamos a coger esto a ver venia por aqui no vamos a seguir mira que hay mas flores vale que ya no veo mas flores ah si alli no parece que hay espérate a ver aqui hay mas flores uy ahi hay algo que hay ahi ay rapunzel la vamos a encontrar pero tio osea que hago hablo con ella porque je hola sabes nos estamos liando parda eh es que claro yo he abierto la de aqui pero la del otro bioma a ver si tengo para hacerlo un momento vamos a verlo es de estos a ver vamos hay de de lina estan aqui no no aqui a ver vamos a coger tengo 4000 y cuanto necesitaba esperar un momento ahora vengo si no a rapunzel un momento un momento voy a mirar es que me estoy liando mucho claro tengo a eva ahi sin esto ahora esta y esto 4000 no para ir a se supone que eso es para ir al desierto no o que la selva ya la he hecho es que no se que hacer eh no se que hacer para hacer esa es que si no no terminamos las misiones tio a ver claro a ver venga va vamos a ver si podemos hacerlo ahorita veo que has encontrado otra grieta del tiempo misteriosa esta también esta conectada con la magia de tu reloj de arena canaliza la neblina mágica que contiene para remendar esta costura en el espacio tiempo cuando lo hagas podrás explorar otra zona de la selva salvaje ah no pues ostras claro es que no vamos a llegar al desierto por aquí aún lo voy a hacer pero esto es un poco locura eh os lo digo o sea es enorme esto que es otra flor tío las flores de aquí son super raras a ver vale si porque yo me acuerdo que en el mapa ahora en el mapa puedes ir directamente a los biomas y es verdad que cuando lo abrí para ver lo de la eternidad me salían dos de cada mirad a ver aquí vale si yo le doy a la i vale veis salen los muelles y ahora salen los por si sales o pastizales no se lo que pone veis hay dos por cada zona o sea no se no se lo que estoy haciendo la verdad a ver voy a mirar un momento esto a ver vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir ah es que la he liado un poco parda no o sea yo tendría que haber ido que ahora me ha gastado ya la neblina esa pero yo tendría que haber venido aquí que no se si está abierto a ver el patio y como se ve bien ahí ah por el otro lado esperad un momento jajajaja que a lo mejor está abierto un momento por donde tengo que salir que no me acuerdo por aquí vale vamos al puente ostras tío es que esto es muy nuevo es lo que tiene nos perdemos a ver vamos a hacer primero eso y luego seguimos vemos a Rapunzel si queréis pero primero vamos a hacer esto claro es que yo me he venido directa pero mirad por aquí hay otro camino que no me había dado yo cuenta vale vale bueno pues hemos desbloqueado un trozo porque si a ver donde está el puesto de Goofy aquí que no puedo pasar por ahí puesto de Goofy aquí donde está donde está aquí vale 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 que no lo veía pues venga vamos a darle a tope venga si dámelo todo pero si te he dado se ha quedado pillado ya sabéis que a veces falla un poquito se queda un poco pilladito pero bueno mientras vaya haciendo vale un poquito más venga vamos si dámelo todo que mal suena eso ya está todo nos falta otra venga si dame esto ya podría ser del tirón ¿no? dos veces y ya vale ahora una vez tengamos esto es que vamos paso por paso porque si no luego nos volvemos locos a ver vamos a misiones estamos en esta de girito vale planta y cosecha un huerto en las dunas brillantes de apio brécol y repollo seis de cada vale y me ha dicho apio voy a voy a perdonar un momento es que si no me la anclo luego no sé ni lo que tengo que comprar apio brécol y repollo vale apio aquí no hay el apio está en el otro lado vamos a comprar a ver esto es brécol vale semilla de brécol vamos son seis vale pues para mi será una verdura de cada porque esto no es de cada lugar que tiene uuuh cuantas cosas oh sandía ah no melón jaja vale entonces lo que voy a hacer es comprar seis de cada y nos venimos aquí o sea seis aquí seis en la selva y seis de del otro lado del puerto de los ancestros que están en cada lado bueno vamos a eso vamos a eso a ver aquí tendré que comprar el apio no el repollo puede que haya sí aquí hay repollo vale pues venga el repollo vale vamos a comprar repollito gufi venga seis ok vale y ahora necesitaré apios voy a por ellos vale el apio lo tenemos aquí en los muelles vale en el puestecito de gufi de los muelles comprar seis vale y ahora nos decía que plantáramos y cosecha un huerto en las dunas brillantes pero eso donde es vamos a mirarlo porque es que no sé si es ahí en las dunas en las dunas brillantes aquí ok vamos a marcarlo no lo puedo marcar bueno es igual ahí ya sabemos dónde pues venga vamos vale nos hemos venido aquí al desierto y las dunas brillantes me marcaba que era por esta zona donde pues ya no tengo yo ni idea aquí será estas serán las dunas ok uuuh esas son arenas moverizas estas chungas uy ahí está Gastón también bueno pues ahora pues nos vemos a ver venga va creo que es aquí voy a mirar si estoy yo en las dunas brillantes pues venga voy a cosecharlo y volvemos a ver amores que para el cultivo necesitaba esperar una hora porque una de las plantas tardaba una hora otra tardaba 40 minutos así que lo que he hecho ha sido intentar lo del ajedrez el remuevemonedas este y por fin he ganado una partida así que nos ha saltado como que ya lo hemos completado y teníamos que hablar con Mickey vamos a hablar con él wow Laurita eso ha estado muy bien me llevó una eternidad ganar mi primera partida de revuelvemonedas contra Merlin pero tú me has ganado bastante rápido bueno bastante rápido tampoco seguro que a un montón de gente le gustaría jugar una partida contigo con cada victoria consigues piezas si sigues jugando ganarás todavía más oye y a lo mejor un día podemos organizar de nuevo un campeonato de revuelvemonedas seguro que serías la campeona en un abrir y cerrar de ojos no sé yo eh Mickey a ver el sistema del juego se le va pillando al tranquilo a la que juegas dos o tres partidas eh no sé si puedo jugar con él a ver dejadme mirar que alegría verte ah pues sí mirad os voy a hacer una partida y así veis como funciona os explico más o menos a ver una vez tenemos el tablero tenemos que coger cinco fichas vale yo ya tengo unas pocas porque de ir jugando vas ganando vale voy a coger esta que tiene los movimientos eh mira los puntos de entrada son las fronteras o sea el alrededor de todo el tablero de ajedrez vale este y luego los movimientos es de uno en uno pero eh hacia todos los lados o sea en diagonales para el lateral para arriba para abajo para donde quiera y luego tiene otro segundo movimiento se hace dos movimientos con estas que es dos hacia arriba o hacia abajo o hacia uno de los dos laterales y esta la voy a coger seguro porque va muy bien este también lo voy a coger creo esperad a ver que los mire si a Donald también lo voy a coger porque tiene el de tres movimientos para todos los lados luego estaba el gilito que también iba muy bien que son dos movimientos para todos los lados y además consigue una moneda extra al final de cada turno vale entonces lo vamos a coger y este también nos viene bien porque es tiene tres pero ojo con este tiene tres casillas de movimiento pero salta o sea solo se lleva la última pero también lo bueno que tiene es que si tienes un obstáculo lo puedes saltar así que lo vamos a coger y luego tenemos Mickey que es de tres en tres pero hacia arriba abajo los laterales Minnie que es solo en diagonal de tres y este que es de uno en uno y que al final coloca una una moneda pero a mi el que me va mejor es Mickey lo voy a coger y así vemos como funciona vale cuando ya los tenéis elegidos vuestro contingante también cogerá los suyos y os salen las fichas entonces cogéis uno de los que vais a usar que yo este lo voy a poner aquí y ahora lo vamos a hacer mover aquí y luego aquí veis y me llevo dos monedas vale ahora le toca al otro y en el siguiente vamos a poder escoger uno de los que tenemos aquí pues este sale de esquinas en esquinas vale este me vendría bien vale en esta esquina de aquí ok y lo vamos a mover vale y ahora tenemos movimiento con el otro o sea movemos con uno y luego con el que ya teníamos que es este de aquí que lo voy a mover aquí porque luego espérate si me deja hay que seleccionarlo si no no te deja mover ah vale aquí leche para mí bueno pues aquí venga no me llevo ninguna moneda es un poco de estrategia tenéis que ir pillando el tranquillo y ahora nos dejarás coger otro vale vamos a coger creo que este sale de esquina vale este lo que pasa si lo pongo muy juntos bueno así que así nos llevamos venga vamos a llevarnos estas y este le toca mover ahora vamos a mover aquí y nos vamos a venir aquí y así lo alejamos un poquito porque luego van saliendo vale y ahora nos toca mover con el tercero que teníamos que solo lo puedo mover aquí para coger moneda vamos podía moverlo en todos los azules vale ahora mueve el contrincante y creo que es en la siguiente tangada es ahora salen las doradas las doradas son las más preciadas aquí es donde tenéis que estar mirando si os hace falta coger otra pieza si queréis coger otra pieza podéis cambiar una de las que ya tenéis en el tablero por una de las que estéis sin usar que no pues le dais a omitir que es lo que voy a hacer yo ahora y vamos a mover vamos a mover primero este que lo vamos a traer aquí y luego nos vamos a venir hasta aquí y nos llevamos todas estas vale y ahora voy a mover a Donald que lo voy a traer hasta aquí vale y ahora voy a mover el que me falta que es este gilito oh pero no me voy a poder coger la dorada bueno mira me vengo aquí aquí a ver si la puedo coger después que creo que no desaparecen no vale mira ahí está de coña si no me la quitan veis que ha hecho con el goofy que ha saltado pero solo se llevaría una vale entonces no yo voy a omitir porque quiero seguir usando los que estoy usando voy a mover primero a este lo vamos a mover hasta ahí nos vamos a llevar esas dos vale ahora voy a mover a este que lo vamos a traer hasta aquí ah no vale espérate hasta aquí y luego hasta aquí vale y me llevo esas no sé si ganaré pero la de antes es que ha sido chiripa porque os digo me he pegado una ahora eh no os penséis vale a ver a ver si no me quita muchas doradas que cuando cogen doradas la liamos vale ah pues mira he ganado ah no no he ganado por una moneda pero bueno esa es básicamente el juego y si tenéis alguna duda me podéis preguntar en comentarios vamos a seguir aquí te dan eh vas subiendo la calificación y te van dando piezas según vas subiendo veis yo ya tengo dos fichas más y cuando llegue a la siguiente pues me darán otra cuando llegue a la siguiente otra y llega otra así vale vamos a abandonar venga bien después de haberos explicado la dinámica del juego del revuelve monedas vamos a recoger el huertito este que habíamos hecho para la misión de tío Gilito que es un jardín en el desierto había que coger seis apios seis brécolis y seis repollos ahí está venga epa no no quiero plantar nada que llevo una semilla ahí de por si acaban una vez lo hemos cogido nos dice vuelve con tío Gilito pues venga vamos con tío Gilito mira venía él para acá Gilito vamos a hablar si claro si eso vengo Laurita plantaste esos cultivos que te harán rica tal y como te aconseje lo hice tienes más consejos lo haré es extraordinario estaba explorando la isla recordando mis días de aventuras en el Yukon cuando hice un descubrimiento la isla solía ser el hogar de todo tipo de máquinas antiguas que ayudaban en su mantenimiento ¿qué tipo de máquinas? bueno parece que había muchas tendré que mirarlo te contaré que encuentro pero no te preocupes no he olvidado de los esfuerzos que ya has hecho para que la isla de la eternidad sea aún más próspera aquí tienes esto por las molestias mientras visitaba la isla encontré algunas gemas preciosas que podrían resultarte útiles oh a ver dame uy esa todavía no la he encontrado yo vale pues ya hemos hecho esta vamos a seguir ah no espérate decora las tierras ah no esto espera de esto es del castillo voy a quitarla porque es que se me anclan que no entiendo por qué se me anclan ahora estas o sea las tierras olvidadas hace ya un montón que tendría que haberlas decorado y se me ha puesto ahora no entiendo nada a ver desancla vale vamos un momento a los muelles que he visto también un par de cositas y me interesa hacerlas bien aquí en la tienda tenemos este cartel que pone recogerlo vamos a coger a ver que nos dice dale esta dale esta a Agilito Magpato señal de edificio enruinado pues venga vamos a buscar a Magpato otra vez aquí está a ver vamos a hablar con él toma Agilito que me he encontrado esto a ver si podemos abrir aquí una tiendecica o algo hijo saludos vecino si que es esto ahora me traes basura Laura no te lo vas a creer encontré otra de tus tiendas en la isla de la eternidad tenía esta señal podría ser una gran oportunidad me alegra ver que piensas en nuevas empresas Laurita pero esta no es precisamente nueva me temo que hasta los negocios mejor planeados no son siempre un éxito rotundo esa tienda fue uno de mis pocos fracasos y eso bueno hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta al abrir un negocio escoger el buen momento es una de las más importantes decidí abrir esta tienda demasiado pronto y demasiado tarde no mucho después del descubrimiento de la isla de la eternidad cuando sus habitantes empezaron a instalarse aquí estaban más interesados en mirar embelesados del paisaje que en comprar y entonces llegó el olvido así que decidí abandonar pero quizás ahora ay vamos a ver esa tienda en la isla de la eternidad cuando estemos allí decidiré que hacer pues venga vamos 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 uy míralo que corre que corre jajajaja venga vamos vamos ostras venga va vamos a hablar con él a ver que nos cuenta tengo que decir laurita que entiendo porque la gente estaba más interesada en el paisaje que en mi tienda el paisaje es como para quedarse embobado con todas esas ruinas oh pero no estamos hablando de paisajes sino del estado de mi antigua tienda el exterior necesita una buena capa de pintura y el interior necesita bastante más que eso no puede abrir una tienda en este estado una transformación del edificio quiero ayudar eso está bien laurita voy a necesitar que consigas cuarzo cobre y perlas ala tócate la nariz lo conseguiré todo seguro que puedo encontrar cuarzo y cobre en algunas de las rocas de las minas en la zona del puerto de los ancestros ya tengo porque estuve el otro día minando un poco y creo que vi algunas perlas brillando en la tierra seguro que puedo encontrar un montón de perlas si escavo un poco ah que salen en la tierra vale vale pues a ver vamos a escarbar lo que brille en la tierra si hay algo que brille y a ver si encuentro unos poquitos a ver amores que he estado mirando mirad venimos aquí a colección a recoger y la perla nos sale todo aquí en los ancestros y están en los muelles en el patio el mirador y las ruinas y esto está aquí los muelles el mirador las ruinas y aquí en el patio pero no yo solo tengo esta y esta abierta voy a abrir estas a ver si tengo suerte y ahí hay porque no estoy encontrando nada vamos a abrirlo que ya tengo bastante neblina de esta y a ver si por aquí tengo suerte y encuentro alguna voy a abrir también la otra ya que estoy a ver si puedo a ver por aquí vale vamos a abrir la agua a 10.000 venga vámonos venga ya dale ya conseguiremos más es bastante fácil de conseguir la neblina porque en el valle también podéis conseguirla haciéndolo lo del reloj de arena en el valle que sabéis que bueno si lo sabéis pero en el valle también podemos encontrar cositas tesoros con el reloj de arena y yo no estoy viendo nada vamos a coger el baúl este no estoy viendo ningún de esto brillante en el suelo para sacarlas o sea yo supongo que será como cuando hay que escarbar que te sale un agujerito una grieta que brilla pero es que no veo nada aquí esto que brilla es seguramente de la gobernanta a ver vamos a ver que nos dice si veo que no lo que haré es salir y entrar del juego a ver si es que no está bien cargado me he fijado en todas esas extrañas estatuas por todas partes me pregunto para que son pues no lo se para las gemas estas del reloj no son bueno aquí tenemos hierbitas nuevas que esta no la he tenido yo todavía no la he cogido todavía que será a ver que es uy encima me salen muchas espera espera ya verás venga vamos vamos donde están las otras ahí corre 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 ole la he pillado que es que es a ver majeste vale y que nos han dado aquí a ver oh que bonita rosita bueno el cobre y el cuarzo si tenía porque estuve picando el otro día mirando un poco a ver es que yo no veo nada no veo esto también es una nueva ostras que es peranido ostras que guay pues a ver voy a hacer una cosa porque es que no veo nada que brille en el suelo no se ve nada por ningún lado a ver esperar que cogemos otra de estas vamos a ir cogiéndolas ya porque si no voy a hacer eso leemos esto y voy a salir y entrar un momentito a ver si encuentro estas ruinas son tan impresionantes me siento como una hormiguita combinando entre ellas vale muy bien voy a coger más peras de estas es guapo el peral este oh mira me salen me salen estoy teniendo suerte la cosa es pillarlas todas donde está la que falta donde está donde está ya no la veo bueno es igual que lo que os he dicho voy a salir y entrar porque no esto de aquí no será estos son agujeros es para plantar no no es para sacar os hago eso un momentito vale amores he vuelto a entrar he salido he entrado y tal y nada no me sale nada que brille he preguntado en un chat que estoy en un grupo de gente que juega y hay muchos que ya se la han pasado y he preguntado me han dicho que hay que cavar en la arena de la playa si me deja a ver y que saldrán supuestamente pero es que aquí no me deja cavar a ver vamos a ir probando porque es que no deja en todos lados y aquí y aquí solo sale solo sale eso de tierra pero ah si ya tenemos aquí una perla vale pues voy a ir buscándola ya sabéis no os volváis locos como yo buscando algo que brille porque no vais a encontrar nada vais cavando en la arena y os saldrán voy a ver si encuentro las 24 y volvemos vale amores no hace falta que cabéis solo en la playa en todo lo que es en los ancestros en todos los sitios que hay de ancestros si caváis un poco os sale rápido porque además salen de dos en dos ahora nos dice lleva los materiales agilitos así que voy a buscarlos o lo llevamos vale aquí lo tengo que lo he tenido que llamar toma sabéis que ahora se pueden llamar no vais en el mapa le dais a la x y llamáis al que queréis para hablar con él o lo que sea diablos y centellas un trabajo excelente laurita ya estamos listos para otra gran inauguración y como recompensa por recordarme la existencia de este edificio y ayudarme a dejarlo como nuevo quiero que seas tú quien abra esta nueva tienda es un gran honor si tienes razón lo sé y que hacemos desbloquea ah vale que lo haga yo claro para que pague no sabe nada este también claro claro venga dale ah no tengo que pagar ah vale con lo que le he traído vale 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 lo que a lo mejor habrá que hacerle las mejoras bueno a ver vamos a hablar con él bien hecho laurita una gran inauguración como es debido seguro que enseguida empieza a llegar la gente en masa y ya que eres mi mejor empleada y mi mejor clienta también tengo algo para ti a ver a ver que me das aquí tienes anda mil moneditas está muy bien bueno ya que estoy voy a hacerle las mejoras y lo dejo mejorado si me deja claro no me deja no no me deja bueno amores pues yo quería dejar la tienda lista pero no me deja no sé si es que está bugueado o que no se puede todavía porque tengamos que hacer algo más hoy lo vamos a dejar por aquí que hemos hecho bastante cositas y nada amores lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir os lo agradezco mil pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 chao